¡Hola a todos! Esta clase la voy a hacer en español. Vamos a hacer una clase de Yin-Yang. Como se diría en español, si decimos en inglés sería Yin-Yang. En español, Yin-Yang. Vamos a empezar con nuestro centro, un poquito de respiración. Levantando la espina dorsal, sentándote en piernas cruzadas. Vas a relajar tus manos con tu dedo índice y dedo gordo junto, los tres dedos estirados. En la siguiente inhalación, los hombros se van a ir todo para arriba, todo para arriba. En la exhalación, los hombros hacia atrás y hacia abajo. Una vez más, inhalamos hombros hacia arriba. En la exhalación, hombros hacia atrás y hacia abajo. Vamos a mantener el pecho levantado, la boquita relajada. Y iniciamos nuestra sesión con respiración en conciencia, con un flujo agradable. Inhala por tu nariz, respirando. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos y tres. Inhala por tu nariz, respira profundo. Uno, dos, tres. Por atrás de tu garganta, exhala. Uno, dos y tres. Sigues respirando. Tranquiliza tu mente, tranquiliza también un poquito esos pensamientos que andan así como lluvia de estrellas. Trata de no engancharte con ellos, trata de encontrar una pausita con ellos también. Vamos a llevarte las manos a tu corazón y a tu pecho y a saludarnos. Om Shanti, Shanti. Namaste. Bienvenidos a clase todos. Estas clases de Yin Yang es tener un poquito de más calentamiento antes de irnos a una postura Yin que vamos a sostener por largos periodos. Y creo que la manera más fácil de calentar es haciendo cinco saludos al sol seguiditos. Si no puedes hacer los cincos, puedes completar uno, puedes completar dos, puedes completar tres. Todo depende de tu experiencia y tu fuerza con tus hombros y con tu espalda baja. Por favor, cuídate. Y ahorita vamos a relajar las piernas al frente tuyo. Mueves tus pies, mueves tus rodillas. Muy bien. Y de aquí vamos a iniciar en la posición de cuatro puntos. Iniciamos con una posición Yin, que es muy sutil, muy representativa de nuestro sistema. Doblando tu cobija en caso de que las rodillas te lastimen. Vamos a empezar con Anahathasana, que es una apertura de corazón. Vas a estirar tus brazos. Esto te va a servir a calentar un poquito para los saludos al sol que vienen. Extiendes tus brazos, brazos se abren como los hombros. Abres tus pompis y vas a fijarte que el glúteo esté alineado con rodilla. Te echas hacia atrás, hacia atrás, frente y abajo. Y te vas a estirar en tu postura de Anahathasana. Inhalas por tu nariz profundo. Exhalas abriendo la espalda baja. Aquí te quieres fijar que tu espalda baja esté bien abierta. Inhalamos. Y exhalamos, empujando todo hacia abajo. Eso. Una vez más, inhala profundo. Y en la exhalación, vamos a ver si pudieras, no que debas, acalentar un poquito el cuello. Si eres muy flexible, hay la posibilidad de que te lleves la barbilla al pecho. Si esto te lastima, por favor, no lo hagas. Muy bien. Sigue respirando. Esta es una clase intermedia. Entonces, estamos dando variaciones intermedias de yin yoga. Vamos a inhalar aquí profundo. Y en la exhalación nos vamos a ir atrás a balasana. Niño, a neutralizar tu cuello un momentito. Vas a llevarte las manos detrás tuyo. Agarras cada codo con cada palma. Imagínate que tienes una naranja entre las escápulas apachurras del juguito de esa naranja. Extiendes tus brazos al frente y cuando estés listo, vamos a inhalar. Nos regresamos otra vez a las manos. En la exhalación nos vamos a ir atrás hacia perro boca abajo. Tu primer perro. Postura yang. Te estiras todo hacia atrás. Isquiones arriba al cielo. Manos abiertas como los hombros. Vamos a empezar a movilizar un poquito los pies. Un pie hacia arriba, el otro hacia abajo. Inhalas. Y exhalas. Ahí te vas a dar cuenta también. Si las manos te lastiman en esta forma de yin yang, no me hagan las cinco. Saludos al sol. Puedes hacer otra vez uno. Puedes hacer dos. Puedes hacer los cinco completos. Ahora nos vamos a quedar aquí. En la siguiente inhalación nos vamos a ir a nuestra primer plancha bien hechecita. En la exhalación te vas a ir a tu primer chaturanga. Inhalo. Urdha Mukha. Exhalo. Urdha Mukha. Esto fue uno. Completamos cuatro más. Despacio. Los primeritos. Inhalo. Si chaturanga te lastima y te va a otra opción. Baja rodillas. En la exhalación. En la exhalación. Y en la inhalación simplemente abres a perro boca arriba relajado. Y en la exhalación nos vamos a ir hasta atrás otra vez a perro. Otros tres más. Inhalo. Con o sin chaturanga va a ser tu decisión. Exhala. Bajas. Inhala. Arriba. Exhala. Exhalo. Dos más. Inhalo al frente. Exhala. Inhala. Exhala. Última vez. Inhalo. Exhalo. Inhala. Exhala. Cinco. Aquí te quedas estabilizando. Remueves tu cobija. Nos vámonos a colgante o uttathasana dangling. Vas a llevarte tus pies hacia el frente. Vas a llevarte tus manos hacia tus pies hasta que puedas quedar quedando como un péndulo. Aquí va a ser otra postura yin donde vas a encontrar tu variación favorita. Doblando rodillas y por ahí tienes contraindicaciones en tu espalda baja. Si tu espalda baja es fuerte y quieres puedes mantener las piernas estiradas. La primera variación y más clásica de yin es soltar los brazos a lo largo del cuerpo donde sea que toquen. La segunda variación sería sujetar cada codo con cada palma y soltarte aquí totalmente pesado. La tercera variación, si quieres, podría ser parándote en tus manos. Resuelve cuál va a ser tu variación, cuál es la que más te gusta de todos. Y vamos a sostener aquí por lo menos tres minutos. Por supuesto que no te fijaste, pero ya pasó uno en lo que te dije toda la instrucción. Ya resolviste, ya tomaste decisiones y ahora te vas a quedar sosteniendo. Y ya te queda nada más como minuto y medio desde que iniciamos. Una parte muy importante de yin yoga es el ritmo de tu respiración, cómo se mueve, cómo circula. Cuánto espacio hay en tu isquio tibial o la parte de atrás de tu pierna para estirar la pierna un poquito más. Por supuesto, nunca abusando a que te duela la espalda baja. Es normal que a mucha gente le empiecen a temblar las piernas, especialmente si no eres muy flexible o si no has hecho esto nunca antes. No te asustes, es normal, sigue respirando. Te quedan 30 segundos, lo equivalente a 5 respiraciones más. Creo que el par más rico de posturas que se contrabalancean una a la otra es irte de colgante a squat o malasana. Combinan rico, se sienten muy bien, vas a soltar tus manos, vas a abrir tus pies y vas a meter un poquito los tobillos, abrir los dedos de los pies. Continuamos con otra postura, inhalamos y en la exhalación poco a poquito vas a bajar, vas a bajar doblando esas rodillas con gran descanso en tu espalda baja. Inmediatamente sientes muy a gusto aquí, haciendo todo tu propins y por ahí la planta de tu pie se levanta. Puedes poner una cobija, puedes poner un bloque. Hacerlo de una manera cómoda, de una manera rica. YIN YANG, entonces iniciamos con malasana, un poquito más YANG, con tus manos al centro, en tu pecho. Las rodillas abren y vas a estar activo en la parte de arriba de tu cuerpo y dejando que los sisquiones y tu primer chakra, muladara, se vaya hacia abajo. Pero la parte de arriba de tu cuerpo, bien derechita, bien estirada, barbilla ligeramente hacia adentro, inhalas por tu nariz, exhalas también de una manera despacio, de una manera consciente todo el aire fuera en la exhalación. Esta es una manera lindísima de trabajar YIN Yoga para la parte de arriba de tu cuerpo también. El que una mano esté pegada con la otra, abriendo las rodillas del lado, levantando el corazón, crea una apertura y una activación de la parte de arriba de tu cuerpo. Última inhalación aquí. Y vámonos a GARLAND o MALASANA relajado. Vas a empezar a vencer la parte de arriba de tu cuerpo, yéndote hacia abajo, hacia abajo. Y vas a hacer tu espina dorsal, ya no estás derechita, ya se fue en redondo, dejando que la barbilla se vaya hacia abajo, hacia tu esternón, con la cabeza suelta. Y cada una de tus vértebras, desde el coccis hasta la última cervical, todas están abiertas en este círculo. Entonces, es muy normal que vas a empezar a sentir la parte de arriba de tu espalda. Variación número uno, aquí, con tus brazos en el piso, tu cabeza relajada. Variación número dos, los brazos se van hacia atrás, doblando los codos, sujeta con tus manos los tobillos por detrás tuyo. Y haces una ligera palanca, a que llegues más cerquita al piso y el estiramiento crece muchísimo. Por favor, no lo hagas si te lastima, es fuerte, no es una cosa sencilla hacer esto. Y se siente mucho en las caderas, se siente mucho en la espalda alta y media. Este es el chiste de yin yoga, son posturas que usualmente haces cinco respiraciones máximo. Aquí estamos sosteniendo hasta por tres minutos. Cinco respiraciones más, ya para salir de Malasana, Squat. Suelta tu cabeza. Suelta tus manos. En la siguiente inhalación, sube tus isquiones poco a poco. Eso, todo para arriba, todo para arriba. En la exhalación vas a cerrar tus pies. Ya que cerraste tus pies, te quedas otra vez en colgante. Esta vez un colgante más activo, invitándote que te vayas con tus brazos en mudra. Vas a inhalar, a extender los brazos al cielo. Y en la exhalación, vámonos todo para abajo. Eso. Vamos a estirar toda la parte de enfrente de tu pecho, tus brazos. Este es un colgante un poquito más activo, no lo vamos a sostener tanto tiempo. De hecho, una respiración más aquí, inhalas. En la exhalación vas a soltar tus manos. Con mucho cuidado, me voy a cambiar de vista. Vámonos aquí a extender los brazos hacia el frente. Una pierna a la vez, hacia atrás. Cuidado con tu espalda. Estuviste aquí un ratito estirándote. Vete, vete todo hacia atrás. Hay que tener mucho cuidado en estas clases de yin yang, porque no lo sientes hasta que sueltas la postura. Como de veras trabajaste partes que a veces no trabajas en yang yoga. Vámonos con cinco saludos al sol para traer un poquito de estabilización con yang. Inhalamos, nos vamos al frente. ¡Oh, qué rico! Eso, ahí. Exhala, chaturanga. Inhalo. Todo hacia arriba. Exhalo, perro boca abajo. Cuatro más opcionales. Con o sin chaturanga. Inhalas. Inhalas despacito para que te sepan rico. Exhala, trabaja la parte de arriba de tu cuerpo. Baja. Inhalas. Exhalas. Inhalamos todo hacia el frente. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Exhala. Última vez. Inhalo. Exhala. Inhala. Exhala. En la siguiente inhalación, me llevo las rodillas al piso. Y en la exhalación, vámonos todo hacia el frente, todo hacia el frente, a que te relajes en tu vientre. Eso. Levantas tu corazón y levantas tu pecho. Y ahorita que extendiste aquí, ya calentamos la espalda lo suficiente para ver si no hay dolor y se siente bien que te vayas todo hacia arriba a la posición de la foca. Esta va a ser tu variación número uno. La número dos va a ser con tus manos más abiertas. Extender tu pecho, tu corazón, irte todo hacia arriba. Baja. Baja tus hombros. Acuérdate que si te produjo dolor, te vas inmediatamente a esfinge. Si estás bien y quieres, vete más hacia arriba. Levanta. Baja hombros. Respira por tu nariz. Exhala por la nariz otra vez. Si por ahí hay espacio, sin levantar la pelvis del piso, a lo mejor te puedes ir todavía un poquito más arriba. Cuidado, hombros abajo, extendiendo. Inhalo. Y en la exhalación. Vamos a bajar. Vamos a bajar todo, todo, todo. Y como fue mucha la sensación, vamos a darnos un respiro en la posición del niño que también se va a traer. Vamos a transformar en una posición de yin yoga. Levántate a manos a rodillas y por un minuto te vas a la posición del niño. Muchísima sensación aquí a la hora que te vas en redondo. Se acentúa mucho, mucho, mucho y se siente bien. Sueltas aquí, brazos a lo largo del cuerpo. Una posición rica de descanso, de apertura. Se siente el descanso aquí, todo lo que es el lumbago o la curva de tu espalda baja. Vamos a continuar aquí, poco a poquito, yéndonos una vértebra a la vez, a tus rodillas. Eso. Nos vamos a sentar aquí en tus pies un momento. Levantas corazón, levantas pecho. Y vámonos a irnos al frente a meter los dedos de tus pies. Acuérdate que esta es intermedia, entonces te voy a dar variaciones intermedias. A la hora que te metiste aquí, esto se llama estiramiento de dedos del pie. Y de aquí, por ejemplo, la puedes llevar tranquila, quedándote tal cual estás. Si por algo aguantas y no hay tanto dolor, te puedes ir un poquito hacia atrás. Es como una variación también de hero and pose o héroe. Y vamos a respirar nada más cinco, porque sé que alguna gente ahorita no le está pasando nada bien. Pero estos estiramientos son claves en yin yoga que van a ayudarte a tu práctica yang también. Entonces son bien complementarios uno del otro. Vamos a estirar. En la siguiente inhalación nos vamos a ir todos hacia el frente. Manos se van a relajar al frente tuyo y en la exhalación vamos a soltar tus pies. Y a la hora de soltar tus pies nos vamos a la otra manera de estirar tus pies. Este se llama estiramiento de los tobillos. Cuidado, a lo mejor esto de veras no es lo tuyo y más si tienes lesión en rodillas. Si por ahí no hay dolor, sentada aquí en tus tobillos, con los pies en plano, te lleva las manos atrás. Y vas a levantar las rodillas. Y si puedes, te vas a ir más hacia atrás, más hacia atrás y puedes irte hasta los antebrazos. Y si quisieras abrir un poquito de tu tiroides, te puedes llevar la cabeza atrás. Por supuesto que estoy sintiendo un estiramiento grandecito en todo lo que es la parte de tobillos. Siento rico también en la espalda baja. Se siente bien también en los cuádriceps. No lo siento en las rodillas, pero ese es mi cuerpo. Si tú estás sintiendo la rodilla de una manera dolorosa, sal inmediatamente de la postura. Te vas a empujar con tus codos y poco a poquito nos vamos a ir hacia arriba. Una mano, luego la otra. Estirándonos hacia el frente. Vámonos arriba otra vez a perro. Una, dos, tres. Suelta un pie, muévelo en círculos. Suelta el otro pie, muévelo en círculos. Sigue respirando. Y otros cinco saludos al sol opcionales. Inhalamos hacia el frente. Exhalamos. Bajamos. Inhalo arriba. Exhalo atrás. Otra vez. Inhalamos. Fluidito. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Dos más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Exhala. Inhala. Y terminaste. Exhalo atrás. Perfecto. Cambio de vista. Vámonos aquí a inhalar profundo. En la exhalación, una pierna vez. Nos vamos a sentar. Saco de tus brazos tantito. Es que el tiempo en yin yang se va rapidísimo. Vamos a ver cuánto tiempo me queda. Muy bien. Vamos a extender las piernas. Vamos a hacer un poquito de apertura de caderas. Al extender las piernas. Vamos a hacer media cara de vaca o medio ajuste de agujeta, como lo quieras llamar. La pierna derecha se va a ir hacia ti. La vas a mover de lado a lado un par de veces. Eso. Y vas a llevarte la pierna sobre la rodilla. Y vas a tratar de ajustar lo más que puedas una rodilla con la otra. Y tu pie, tu talón, lo más cerca que puedas hacia la cadera. Por ahí vas a sentir un estiramiento muy profundo en tu esquio tibial de la pierna estirada. Mucha gente le gusta hacer la cobija así como en roll para hacerle un poquito de propin a la corva de la rodilla. Si no tienes problema y no te lastima, lo puedes hacer así. Vamos a hacer un poquito de upper body yin yoga. Vamos a inhalar bien profundo. Si la pierna derecha está al frente, el brazo izquierdo se va a levantar. Sube tu brazo izquierdo, inhalas. En la exhalación te vas a ir del ladito, estirando. Y vas a contar aquí cinco respiraciones. Si por ahí tienes mucha flexibilidad, la invitación sería que te fueras a tu antebrazo. Y se va a aumentar al triple la sensación en la cintura. Dos respiraciones más. Eso. Vamos a inhalar de regreso. En la exhalación vas a bajar tu mano. Inhalas bien profundo aquí. En la exhalación te vas a un estiramiento yin yéndote hacia el frente, hacia el frente y hacia abajo. Agárrate bien para que sientas la apertura del glúteo derecho, el estiramiento de la isquiotibia a la izquierda. Haz un poquito de flex para que estabilices la articulación del tobillo y no se te vaya de lado. Y a ver qué tanto puedes bajar sin que te lastimes. Por ahí una variación que me encanta a mí es aquí en la tibia, una mano arriba de la otra, sujeto mi cabeza. Hay gente que a lo mejor va a estar acá. Encuéntrate tu variación. André. 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 Las últimas cinco. Descansando tus hombros. Manos abajo de tus hombros, miras hacia el frente y sube, inhala todo el peso hacia arriba, pecho corazón al cielo, levantas, en la exhalación, vas a mandar las manos hacia atrás, sueltas una pierna, sueltas la otra pierna, mueves las rodillas hacia un lado, hacia el otro, soltando cualquier tipo de estrés de las caderas, eso y ahora nos vamos a ir hacia el frente otra vez, vamos a hacer el otro lado, esta vez la pierna izquierda se va hacia ti, te la vas a llevar contra la rodilla, vas a acomodarte lo más que puedas y si hay que hacer proping ya sea bajo de la corva de la rodilla o sentarte en la rodilla doblada atrás, adelante, trata de llevarte tu talón de tu pie lo más cerca que puedas hacia la cadera y que una rodilla esté súper alineada bajo la otra, con flexión de tus dedos del pie, aquí vamos a estirar, levantas corazón y pecho, si esta rodilla está doblada entonces el brazo derecho es el que sube y en la exhalación te vas a ir de ladito, de ladito, manteniendo anclada la cadera derecha y yéndote en extensión lateral hacia el lado izquierdo, esta puede ser una práctica bien complementaria para gente que tiene una práctica demasiado activa, demasiado basada en balance de brazos que tienen tensión crónica en los hombros, en el pecho, en las caderas, acuérdate que al cuerpo hay que darle de todo, sigue respirando, sigue estirándote, ahora cuando estés listo si quieres llévate el codo todo hasta abajo, extiéndete y haz un poquito de tracción hacia el lado para que sientas más el estiramiento en la parte de cadera, en la parte de cintura, en la parte de costado, estiras, eso mero, mucha apertura, en la siguiente inhalación, te vas a llevar ahora tu brazo hacia el cielo, vas a levantar todo tu cuerpo, pecho extiende, en la exhalación bajas tus manos, te acomodas para hacer tu flexión al frente, acuérdate que si es muy intenso, te pones tu cobija, vamos a inhalar aquí profundo, en la exhalación nos vamos a ir hacia el frente, hacia el frente y hacia abajo, haciendo reconocimiento como un lado puede ser completamente diferente al otro, haciendo un poquito de estabilización en el tobillo con poquita flexión y por supuesto que se siente en la cadera izquierda, también se siente en toda la parte de isquiotibial y banda ilíaca del otro lado, se siente abajo de la pierna, cuidado ahí, si tienes previa lesión en rodilla y sientes que te está estirando de más, micro dobla o pon tu cobija, todo para abajo, escuadra tus hombros, fíjate que no se te vayan mucho de un lado, siempre con este pensamiento de traer balance al lado derecho y lado izquierdo de tu cuerpo lo que se siente en el lado derecho y el otro lado derecho y en el lado derecho de Si te duele tu cuello de tenerlo colgando, recuerda que puedes poner una mano arriba de la otra y descansar tu frente en la mano o en ambas manos. ¿Qué pasa si te duele tu cuello de tenerlo colgando, recuerda que puedes poner una mano arriba de la otra y descansar tu frente en la mano? Yo creo que recomiendo mucho a gente que hace mucho ejercicio en sus piernas, si caminas mucho, si corres, si haces bicicleta. Mantener tus piernas estiraditas, movibles, sin mucha tensión en el cuádricep es muy rehabilitatorio para las rodillas principalmente. También para la flexibilidad, a no volverte inflexible en tus piernas, que tu músculo sea largo, sea sano. Llévate las manos abajo de tus hombros, vamos a inhalar, es poco, poquito arriba. Como siempre te digo, un lado dándote completamente información que el otro pueden ser distintos, uno más profundo, el otro no. A mí este casi me quitó el aliento, pero no tanto, seguí respirando, pero definitivamente sí siento al igual que tú, al igual que todos, como un lado es mucho más flexible y como el otro lado es mucho más fuerte. Parte de tu dualidad, sueltas una pierna, sueltas la otra y hacemos ese movimiento rico de un lado hacia el otro. Y ya casi por cerrar, vámonos después de esta apertura de cadera a los últimos cinco saludos al sol. Vamos a llevar las piernas al frente tuyo, manos al frente, vámonos aquí arriba, eso. Vámonos a perro, vamos a inhalar aquí profundo. En la exhalación nos vamos a ir hacia el frente, vamos a bajar, inhalas. Este se siente riquísimo después de lo que hicimos, exhalo atrás. Cuatro más opcionales, vámonos, inhalo, hazlos despacito que te sepan rico. Exhalas, inhalas, inhala otra vez, exhalo atrás, inhalo al frente, exhalo, inhalo, atrás. Las dos últimas, ya casi, inhalo, exhalo, inhala, exhala. Y la última, inhalamos al frente, exhala, bajas esa chaturanga fuerte, inhala y exhala. Nos vamos a cambiar de posición, tú te quedas donde estás, inhala, mira al frente, exhalo, te vas a sentar otra vez. Inhala, yin yoga se pasa muy rápido y yin yang todavía más. Vámonos todo al frente, nos quedan unos minutitos aquí para hacer posturas en nuestra espalda, soltamos. Vamos a hacer un poquito de gato, vacas sentados para soltar la espina dorsal, inhala, todo al frente, arriba. Exhalo, nos vamos a ir hacia atrás a la posición, otra vez como de este gatito enojado, descansando tu espalda en succión completa. Inhala, vete al frente otra vez. Vete arriba, todo, todo, todo. Exhalo, exhalo, una vez más, hasta atrás, estiramos. Inhalo, última vez, todo hacia arriba, extiende, extiende. Y hasta atrás, exhalamos. Y ya en esta última exhalación nos vamos a ir todo hacia atrás, todo hacia atrás. Y vamos a llevarnos las rodillas a tu pecho. Inhala profundo. Vamos a exhalar, frente arriba, hacia la rodilla. Aquí inmediatamente vamos a soltar la pierna derecha al piso. Vamos a soltar ahora el brazo izquierdo, una línea con el hombro. Bajas tu cabeza. Y vamos a hacer una torsión de una sola pierna. Con tu talón en el piso, levantas poquito y vas a llevarte una cadera arriba de la otra. Así. Ahora si sueltas, inhala profundo. En la exhalación te vas a ir de ladito. Déjame saco el headset para que pueda irme bien a la torsión. Eso. De ladito. Todo de ladito. Cuidado. Si sentiste que te jaló de más en tu espalda baja, puedes hacer en su lugar dos piernas juntas, que es muchísimo más sutil. Cuida que el hombro izquierdo no se te haya salido de alineamiento y que continúe la paleta en el piso. Ya sea con una pierna o con dos piernas, un poquito más enfocado en meridianos que van en tu pierna, como son los del hígado, como son los del riñón, la de la vesícula biliar. Puedes aquí invitar a que la pierna se extienda. Puedes mirar hacia el lado contrario de la pierna y mantener tus hombros abajo. Y toda la pierna estirada. Toda la pierna. Flexión de tus dedos. Cierra tus ojos. Respiras unas cinco veces más. Esto se siente muchísimo en el glúteo, toda la parte externa de la pierna, conectándose también aquí a la parte de la tibia. Por supuesto que también se siente en el pecho, en el corazón, en el hombro. Terminaste. Doblas tu rodilla. Inhalo poco a poquito con ayuda de esta pierna de abajo. Subo. Escuadro cadera otra vez. Eso. Y en la exhalación, ambas rodillas se abrazan. Frente y arriba hacia las rodillas. Bajas tu cadera. Mueve las piernas de lado a lado. ¡Rico! Y ahora sí, abrazamos otra vez las rodillas al pecho. Inhalas profundo. En la exhalación, la frente y arriba hacia las rodillas. Vas a sujetar ahora la otra pierna. Estiras la pierna abajo. Dejas ahora que tu hombro derecho baje. Cabeza baja. Inhalo. Con esta pierna de abajo, haces una levantadita pequeña para que puedas escuadrar tu cadera, una arriba de la otra. Y te sea más fácil irte a tu torsión. Aquí. Fíjate que tu hombro no haga esto. Si por ahí se te está levantando y no puedes, entonces vete a una torsión más sencilla, como rodilla arriba de rodilla, pie arriba de pie. O si no te puedes quedar aquí en esta, nada más cuida que tu hombro se quede arraigado para que haya el propio estiramiento en toda la parte del sistema linfático, del corazón, del pulmón, que son estos meridianos. Si por ahí hay espacio, puedes sujetar tu pie. Y si la pierna te lo permite, estiras completamente. Esta variación, por supuesto, es avanzada. Y vas a trabajar niveles de flexibilidad altos, que si te vas de más, hasta te puedes lastimar. Recuerda que siempre puedes regresar a doblar de nuevo. O si quieres, te quedas acá. Mirando de ladito. Cierras tus ojos, te tratas de relajar lo más posible. Se siente el estiramiento otra vez en la parte del glúteo, en la parte lateral de tu pierna, bajando después de la rodilla, todo lo que es, cuando te duele tipo el nervio seático, este es un estiramiento rico para eso. Pero cuidado, también puedes ser muy fuerte, no lo forces, sino se te está dando de una manera natural. Creo que de todas las prácticas, yin yang es top ten o top five, porque de veras trabaja al nivel emocional, trabaja al nivel fortaleza, trabaja al nivel flexibilidad, en combinación también con estabilización. Entonces, una práctica bien completa, sí a veces no tan fácil, y no difícil en posturas que sean así súper avanzadas, como muy acrobáticas, sino el saber detener y el saber activar, el irte a los dos espectros de la energía, sol y sombra. Día y noche, yin y yang. Quedan cinco respiraciones. Dobla su rodilla, inhalo, vuelta al centro, regreso esa rodilla otra vez, poco a poquito, poco a poquito, endereza la pelvis, abraza las rodillas al pecho, suelta, 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 eso, inhalo, exhalo, vámonos, top para arriba, aquí cerramos, con esto acabamos clases, sueltas tu cabeza, nos vamos a relajación, si necesitas tu cobija, te pones tu cobijita, si por ahí te hace feliz, también una almohadilla en la curva de tu cuello, la puedes poner, ahora sí que no sé si te dio calor, o te dio frío con esta práctica, gente que tiene demasiado calor en el hígado, por ahí sudó algo con esto, gente que al contrario necesita más calor en el hígado, pues a lo mejor no sudó nada, pero ahí te puedes dar cuenta un poquito de tus meridianos, de la información de tu cuerpo, como de veras puedes estar en esta clase, si fuera grupal con alguien al lado de ti, y una persona no sudó una gota, y el de al lado está bañado en sudor, como todos tenemos diferentes niveles de acni, o calor interno en el cuerpo, y un acni agravado, con demasiado fuego, puede ser tan malo para la salud, como un acni, un calor que está apagado, y siempre tienes frío, no subes de peso, entonces tenemos que alcanzar este nivel, de estar en el medio, con ambas fuerzas, yin y yang conectadas, tu fuerza masculina, tu fuerza femenina, ida y pingala en sánscrito, ahora aquí ya al final, nos regalamos unos minutos de descanso, vamos a sentir el eco, de tu relajación, como vibra, yin y être bien, sonora, Amén. 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 Empiezas a mover tus manos, tus pies, bien relajante esta práctica, estiras tus brazos, estiras todo, 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 nos vamos en posición fetal de ladito un momento, descansando aquí tu espalda, y de ladito otra vez nos vamos a parar, nos vamos a sentar, parar no perdón, nos vamos a sentar, el confort de tu hogar, de tu lugar predilecto, siempre encontrando un espacio limpio, ordenado para tu práctica, acuérdate que me decía una maestra que quiero mucho, le mando saludos a Shakti Mai, quieres saber cómo estás de tu cabeza, abre los cajones de tu cómoda, lo mismo en el espacio que practicas, el espacio donde encuentras tu zen, tu tranquilidad, siempre tiene que estar ordenado, en un buen Feng Shui, en un buen lugar para recibirte a ti, a tu energía. Por mí fue todo el día de hoy, yo soy Ana Paula Hernández, soy directora de Drishti Center, si no te has suscrito a nuestro canal, por favor síguenos en YouTube, todas estas clases por COVID-19 crisis, están haciendo en inglés, en español, bilingües, y todo es un canal por servicio, por donación, tus donaciones nos ayudan a mantener el estudio vivo, a los maestros con paga, entonces si lo haces un poquito para abajo vas a ver la opción de donar, y si quieres compartir este material con gente que le gusta la yoga, te invito a que sí lo hagas, que tengas un muy lindo día, Om Shanti, Shanti, Namaste, nos vemos después, encuéntranos también en DrishtiCenter.com. Hasta luego y gracias.